Hola amigos, pues buenos días, buenos días, 16 de mayo del 2023, Villa de Xachila, Oaxaca, a 8 y media de la mañana, por ahí estoy pasando los datos porque luego también me reclaman, me regañan, que dónde es, que no soy adivino, que no sé qué, y pues está bien porque ahí ya tenemos alcance ahí de, pues de personas que nos ven en otro lado de, pues de la república, el país, del mundo, no sé, pero pues bienvenidos a esta página que se llama nada o qué, hoy andamos terreneando igual, pues si ustedes quieren conocer nuestro bonito y hermoso pueblo, pues son bienvenidos, cabe aclarar que estos videos son para los amigos que se encuentran fuera o para la gente que lo disfrute, ¿no? también, por ahí, pues nos encontramos en el barrio del Niño, vamos a terrenear esta calle que se llama Copavitó, estamos en la esquina de Teotxapotlán con Copavitó, aquí en el barrio del Niño, y pues vamos a darle porque para luego es tarde, dijeron por ahí. Vamos a terrenear esta calle que pues en teoría no es muy larga, es bastante corta, ahí a los amigos que son del barrio del Nene, del barrio Niño, por favor reportarse, pues ya andamos aquí terreneando lo que es la calle Copavitó, nos desaparecimos estos días, la verdad es que pues quisimos, pero no, la circunstancia no se dieron, no pudimos salir a terrenear, pero ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, me parece que esto va a ser algo corto, la calle en realidad no es muy larga, no sé si se alcanza a ver hasta allá al fondo, la terminación de esta calle, pero pues bueno, vamos a darle y bueno, la idea aquí es terrenear lo que es Copavitó, estamos en Copavitó, esquina con Pinopá, aquí en el barrio del Nene, el niño, les decía, la intención pues es terrenear la calle, pero como al ser muy corta nos vamos a meter por una privada, la primera privada de Donají y vamos a llegar a una calle que se llama Setau, igual para los amigos que no ubiquen muy bien, pues ahorita les vamos dando como la ubicación más o menos, bueno de eso se trata, de que ustedes vean más o menos cómo está el pueblo ahorita, no sé si es cierto, se me olvidó investigar si la calle Setau tiene más, miren qué bonito, qué bonita mural, pues ya tiene un rato que está, pero es para los amigos que no pasan mucho por aquí, que pues de plano están ahí del otro lado de la cerca, como siempre les digo, pues para que vean cómo está en las callecitas, qué bonitos murales nos regalan también los artistas achileños, ah, les comentaba, se me olvidó investigar si la calle Setau tiene más continuación, me imagino que sí, por ahí lo comento porque luego me regañan, me dicen, no, es que era más para allá y aquí, acá era el barrio de acá, a veces es complicado saber todos esos datos, pero os agradece que ustedes nos los comenten, pues miren estas calles, ya por aquí hay muchas, muchas privadas, aquí hay una, de hecho aquí hay otra, más adelante hay otra privada, y para allá enfrente hay más privadas todavía, que es la calle de Donají, que todavía no hemos terrenado, pero pues en algún momento lo vamos a hacer, de primera mano pues nos vamos a meter aquí a la primera privada de Donají, vamos a caerle para llegar a la calle Setau, que también como les digo no es muy largo el recorrido por ahora, pero pues ahí cuenten, este, qué onda, eran sus caminos o no eran sus caminos por aquí, venían antes por acá o no, ha cambiado mucho, pues estamos en la esquina de Donají con, eh, con Pauvito, y pues vamos a meternos a lo que es la primera privada de Donají, por aquí, si no mal recuerdo, hay un pozo, no sé qué número sea, y no, o no sé si sea un pozo de estos de, de agua para las personas, no sé cómo se manejan lo de los pozos, pero me parece que por aquí hay uno, vamos a ver, buenos días, por aquí hay un pocito, me imagino que aquí nos va a decir qué pozo es, otra vez, ah, sí, con agua, dice, miren, aquí hay un pozo, no sé si es de riego o de qué, pero ya sé que ustedes saben mucho, no, no tiene, ahí está el pozo, no tiene, nada más dice con agua, comisiones en el agua, pero no dice qué número de pozo es, o así, o qué es, qué tipo de pozo, no, pero pues bueno, aquí ya, vamos terreneando lo que es la primera privada de Donají, y justamente aquí en donde está el tope, ya se convierte en setao, me parece, esta calle que nos va a sacar a la carretera, a la avenida ferrocarril, eso mero, aquí, esta es la calle setao, aquí sigue la privada de Donají, tengo entendido que esta privada da la vuelta y regresa otra vez, hasta allá, vamos a terrenear, aquí ya pues vimos que es derecho, vamos a ver por acá, la verdad es que ya no he venido por acá, había venido aquí hasta la calle setao y ya salía para la carretera, pero de este lado no me había metido, muy tranquilo, paz y tranquilidad por aquí, demasiado, demasiado tranquilo, nada más un perrito ahí ladrándonos, pero vamos a ver, qué ondín, qué pasa, qué hay por aquí, porque al igual que ustedes yo no sé, también, qué hay por aquí, no había venido a dar la vuelta por aquí, les digo, tengo entendido, que da la vuelta, aquí una manguera, no sé si la ven, ahí está, medio de la calle, no, pues nos mintieron, no sale esta calle, no da vuelta, pensé que sí lo hacía, no, pues aquí ya, ya no hay nada, no hay camino, pero no sé para dónde va, vamos a seguir el camino, ah, entonces, ah, ok, ya, da la vuelta, pero al revés, pensé que daba la vuelta para la izquierda y la para la derecha, y aquí salimos, quiero creer que salimos a la, no sé si estoy bien en la numeración, pero creo que es la segunda privada de donde aquí, me imagino que sí, pues vamos, miren, ni yo había venido por aquí ya, hace tiempo si vine por acá, pero, ya tiene ratito que no vengo, buenos días, vamos a recorrer, pues la callesita, ay, buenos días, hola, luego, ustedes dicen, ay, chinga, quieto, ya, va, tranquilo, miren, el primero, ahí siempre yo cuidándome de los perros, ahorita del que no me cuidé fue del que sí me agarró mi pantalón, no me mordió, pero sí, miren, órale, y entonces la camioneta, ¿por dónde entró? Me imagino que entonces salió, ¿no? Salió de alguna casa, yo espero que sí, porque, o por dónde, a ver, ando bien perdidote, sí, porque aquí ya no hay, creo que salía la segunda privada de Donahí, pero miren, wow, no sabía que esto existía, que por ahí se podía pasar, el perro sí me agarró mi pantalón, no me mordió, pero sí me agarró, anda bravo ese peluchín, no sé si lo logré enfocar, pero sí anda bravón, ¿no? ¿Cómo se hace? Luego, ustedes dicen, pues miren, sí, salimos, le digo, la verdad es que no sé si la numeración está bien, ah, miren, aquí está con mi té de agua potable del barrio del Niño y la Guadalupe, buenos días, la mejor herencia para un buen futuro, ah, pues son las oficinas, como, me imagino, como en el barrio de la Soledad, no, ahí están, ah, miren, pues sí, salimos aquí a, creo que sí, es segunda privada de Donahí, le digo, la verdad es que no sé muy bien cómo está la, la numeración en las privadas, pero, pues miren, salimos hasta aquí, vamos a tener que regresar otra vez a, a la Zetao para salir hacia la carretera, pero pues bueno, de, de pilón ya nos echamos dos privadas, no pensé que esto fuera a suceder, pero qué padre, no, eh, nunca me había metido por eso, por esos rumbitos y salimos ahí, ¿no? Pues ahora le voy a dar un poquito más rápido para, pues porque por aquí ya pasamos, ¿no? Para no repetir tanto y vámonos a la Zetao, otra vez vamos a caer a la, a la privada de Donahí, la primera privada de Donahí, por aquí ya pasamos, así que pues nada, es un poquito más, más rapidón, miren también los, los señores que van allá adelante, se equivocaron, entraron por otro lado y vinieron a dar la vuelta por aquí, a lo mejor no se sabe el trucazo ese que descubrimos que es pasar por el, la esa puertecita o qué cosa es, ¡Buenos días! Así, perros, 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 quédense perros, me hacen miedo, el otro sí, de repente lo dejé de ver y cuando sentí ya me jaló mi pantalón, el peluchín, órale, ya llegamos otra vez a la calle Zetao, ya fuimos a dar la vuelta, literal, ahora sí fuimos a dar la vuelta, y pues vamos a llegar aquí, ya, aquí es donde empezamos, donde nos fuimos, aquí, aquí nos desviamos y fuimos a dar la vuelta, entonces ya por aquí ya, este era el curso original que teníamos que llevar, pero pues ya, ya, una aventura más de las patas, el pata de perro de mi mamá, miren, hay más privadas, hay más calles, ay, bueno, este nada más llega para allá, pero hay muchísimo más calles, amigos, por favor, no se olviden de compartir el video, de darle like, eso nos ayuda bastante, aunque ustedes no lo crean, nos ayuda a llegar a más personas, nos ayuda a que más personas vean los videos, y pues si más personas ven los videos, vamos a generar más contenido aún, eh, por ahí ya vamos a empezar a salir un poquito, ya tenemos el chance ya de empezar a salir, a ver que ya vamos a Rualó, a la Trin y a la Ciénaga, así, ya los pueblos circunvecinos vienen más privadas todavía, bien, y bueno, este, también, eh, pues gracias por ver los videos, les digo, ojalá puedan compartir, eh, darle like a las publicaciones, y también, este, pues comentar, ¿no?, comentar cómo es que estaba en un terreno que está entre todos, el único que está vacío todavía, ¿no?, que, y bueno, y este, pero el otro tiene en hogares, a comentarnos cómo es que ve en la actualidad, cómo es que ven la, la villa de Sachila en estos días, no estaría mal que nos vayan guiando también, diciendo, eh, hay alguien en Estados Unidos que vivió por aquí, jeje, coméntenos, a ver qué onda, me imagino que sí, ¿no?, eh, wow, nunca había pasado por aquí, bueno, sí, pero ya tiene ratote, vale, pues, eh, estamos llegando al final de la calle Zetao, recuerden que hicimos Copavitó, y pues Copavitó nos trajo a las privadas de Donahí, y Donahí nos trajo a Zetao, llegamos al final de la calle, les comento, no logré investigar si, si hay más, yo creo que Zetao sigue más para allá, no estoy muy seguro, pero, no creo que sea tan corta la calle, a ver, vamos a ver, no, parece que ya por aquí acaba, estoy checando en el Google Maps, eh, porque, pues, como les digo, no, no podemos saber de todo, eh, parece que ahí acaba, y bueno, nos encontramos en la avenida Ferrocarril, ya en la carretera, ¿no?, que va a la ciudad, al centro de la ciudad, eh, amigos, muchas gracias por ver los videos, eh, andamos terreneando, la verdad es que, eh, por ahí me decían muchos, eh, no tienes tú, no tienes nada que hacer, ¿verdad?, no tienes mucho tiempo, no, sí, tengo cosas que hacer, muchas cosas que hacer, por eso, en estos días me perdí un montón, pero, pues, eh, hago mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan ver las calles, para que, eh, estén al tanto de la población, habrá quien le guste, habrá quien, quien no le guste los videos, eh, la verdad es que ahí yo no puedo decidir, a mí me gustaría que a todos les gustara, pero, pues, si no les gusta, pues, eh, no los vean, aunque sea, aunque se escuche grosero, no quiero ser grosero, pero, pues, hay más contenido, ¿no?, ustedes sigan le dando para arriba y ahí vamos a desaparecer, y a los que sí, pues, muchísimas gracias por todo el apoyo, se los agradezco mucho, en serio, es un esfuerzo muy grande hacer todo esto, eh, buenos días, este, es un esfuerzo grande y se los agradezco que, que muchos, eh, que lo saben, están enterados, entonces, pues, muchas gracias, vamos a seguir recorriendo Satchila, nos vemos el día de mañana, si al rato puedo les hago otro video para empezar a subir tal vez de a dos, no lo sé, pero, pues, de que vamos a seguir terreneando, vamos a seguir terreneando, les agradezco mucho, y, pues, bueno, terminamos esta calle de Zetao, de Copavito, privadas de Donají y Zetao, no, pues, muchas gracias, están en nada, ¿ok?, hay bastantes carros, eh, de por sí esta, esta vía es muy, muy, este, muy transitada, pero el día de hoy hay bastantes carros porque parece que hay bloqueo, no estoy muy seguro, pero yo quiero creer que sí hay bloqueo porque están pasando muchos carros de Cimatlán, muchos autobuses, eh, motos, y, pues, los carros, los taxis de Cimatlán no son muy comunes que pasen por acá, y hay unos autobuses que también que no son muy comunes que pasen por acá, recordemos que, bueno, ayer fue día del maestro, eh, me parece que hubo, eh, no sé, si marcha, algo así, y, bueno, hoy me parecía que iba a haber bloqueos, al parecer sí, pero no sé de qué lado, bueno, así la actualidad en la vía de Xachila y en Oaxaca, ¿no?, esto es nuestro pan de cada día en, en esta hermosísima vía de Xachila y en el estado de Oaxaca, nos vemos, nos vemos en otro video, muchas gracias.